hola voy a presentar otras dos de mis estilo gráficas consentidas preferidas y esta es la platinum número 3776 es japonesa y una italiana montegrappa espressione ok pues vamos a empezar este contraste interesante entre una pluma japonesa y una pluma italiana además de que la diferencia entre éstas dos también es el plumbing vamos a ver la platina esta platina lo tiene en esta cajita que resguarda este estuche de color café a tercio pelado muy bonito aquí tenemos la pluma la garantía aquí tenemos el manual del usuario y aquí tenemos la pluma la pluma esta pluma se caracteriza por tener la forma típica de torpedo está hecha en resina negra tiene un capuchón en forma semiesférica un clip dorado muy bueno y pues bueno esta es la pluma es la platina número 3776 este 3776 pues no es más que la altura del monte fuji a similitud de las de las de las plumas mon blanc verdad que en el plumín también tienen un valor que viene siendo la altura la altura del monte del monte del mont blanc ok pues vamos a ver el desempeño de la pluma no bueno esta pluma se abre con el mecanismo de rosca aquí tenemos el plumín que es un plumín que es un plumín con punta musical o music music nip ¿verdad? de catorce kilates oro de catorce kilates la alimentación es a través de un convertidor muy bonito típico de la de las plumas platinum rosca y bueno vamos a ver el desempeño de la pluma tenemos una aquí platinum número 3776 con un plumín musical musical music nip de catorce kilates musical porque bueno pues este estas plumas nos pueden servir porque como genera diferentes grosores pues para poder escribir música ¿no? bien eh digamos que esta es una característica típica eh obviamente la poder escribir diferentes grosores si presionamos pues podemos hacer que el grueso sea más de la línea sea más intensa aquí tenemos el desempeño cuando la pluma la escribimos al revés bastante bueno hacemos una línea más delgada aquí esta pluma al menos tiene tinta hiroshi y su desempeño es excelente al menos al menos para mi cumple con mis expectativas una excelente pluma tal vez no es muy común para la escritura de muchos que les gustan las líneas muy finas pero bueno, para menos al mí es muy interesante miren el plumín a ver si lo podemos enfocar mejor tiene dos ranuras ay que mala suerte porque no lo podemos enfocar de forma muy correcta pero bueno tiene dos ranuras y bueno vamos a presentar la otra pluma en contraste con esta y sería la montegrapa esta montegrapa viene en esta caja con un acabado en forma de panal típico de las montegrapa montegrapa expresione dentro de esta caja voy a sacarla pues viene el el manual del usuario la garantía obviamente y la caja donde viene la pluma que tiene una una forma de pues como de un ataúd miren y dentro de este de este de esta caja en forma de ataúd también también el panal pues viene la pluma viene la pluma dos cartuchos de tinta de la montegrapa y la pluma aquí tenemos la pluma una belleza si algo tienen los italianos es que estos instrumentos de escritura estas estilográficas las hacen con muchos detalles y en realidad a mí me encanta la estética de las plumas italianas tal vez no un desempeño pero sí la estética por ejemplo fíjense en el capuchón tiene una forma como de como de de torre de la parte de la cúspide de una torre o podemos también verlo como una una especie de de corona aquí tenemos montegrapa el clip bastante bonito de acero con una con una ruedita pues para que pueda resbalar mejor en la bolsa de la camisa unas grecas preciosas en la unión del capuchón con el cuerpo de la pluma hecho en resina aperlada verde y obviamente que cuando este pues quitamos el capuchón del cuerpo de la pluma con un sistema de rosca interesante de forma muy interesante también esta se se coloca aquí en la parte superior del cuerpo de la pluma con el mecanismo de rosca muchos detalles el plumín en este caso es de acero inoxidable este es el punto mediano bueno este esta alimentación de la tinta también es con el mecanismo de convertidor este convertidor es propio de la montegrapa y pues vamos a ver la el desempeño de esta pluma les digo no es una pluma que me guste mucho en cuanto al desempeño pero tiene una estética preciosa a ver vamos a ver entonces esta es una montegrapa expresione 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 con un plumín de acero inoxidable punto mediano punto mediano bueno la línea pues si es de un punto mediano podemos hacer algunas variaciones en la línea está bien no no como 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 la anterior que es un contraste muy bonito a mi a mi está pues bueno es digamos como para escribir del diario esta tiene al menos esta está alimentada con tinta montblanc tinta montblanc y bueno uy es lo que les digo que ya me que no me gusta de estas plumas porque no sé a lo mejor soy yo fallan mucho bueno ahí está ay no me falles bueno lo importante era verla era era ver esto entonces de forma comparativa tenemos la montegrapa expresione y la platinum 3776 punto musical excelente desempeño y esta montegrapa expresione punto mediano un desempeño aceptable no como yo quiero estética preciosa muy preciosa esta pues bueno es una estética aceptable pero para escribir pues al menos para mí pues esta platino agradezco la atención la atención